Hola, hola, muy buenas tardes, buenas tardes. Nos adelantamos tantito. Nos adelantamos tantito porque hasta aquí van a dar el retorno. ¡Saluditos, primazo! Aquí ya estamos, bendito sea Dios, esperando a los competidores. Esperando a los caballones. Situación de carreras, situación de carreras. Nuestro amigo, nuestro amigo del alma. Esteban Chopa es el campeón de la montaña. Esteban Chopa es el campeón de la montaña. Y él se la llevó en el puerto del Gato. Nuestro amigo Esteban Chopa es el campeón de la montaña. Viene peleando Esteban Chopa. Viene peleando Randy el Matador. Viene peleando César Ixegual. Efraín Santos. Romero. Miguelito Sendales. Ellos son los que vienen peleando el primer lugar. Situación de carrera. Nada para nadie hasta el momento. Nada para nadie hasta el momento. Y de aquí vamos a regresarnos, papá. Arturito, Arturito. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues aquí ya estamos con toda la actitud del mundo, primazo. Ya necesitamos una rehidratación. Aquí estamos. Pablito González. Buenas tardes, my friend. ¿Cómo van? Pues nada para nadie. Se escapó tantitito. El amigo Romero lo alcanzó 30-30. ¡Grimazo! Se llevó a la montaña Esteban Chopa del equipo Dica, 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 Frién. Se llevó a la montaña Chopa, papá. Nos estamos rehidratando con un A pura. Una E pura para todos. Abreo. Abreo se llevó a la meta intermedia, primazo. Abreo. Santiago Abreo. Así es que aquí van a dar vueltas. Ya llegó la Guardia Nacional. La que nos está, nos está escoltando la carrera, ¿eh? Ya tapó la carretera, ya nomás. A ver si nos respetan, ¿eh? A ver si no les damos un levantón. Ahí está, ya dio. Va punteando la Guardia Nacional, ¿eh? Va punteando la Guardia Nacional. Así es que saluditos. Muy buenas tardes por las tardes. Situación de carrera. Esteban Chopa es el campeón de la montaña. Santiago Abreo es el campeón de la meta intermedia. Y ahorita van a ver, van a ver. Viene el 30-30. Viene Romero. Viene Sendales. Viene Randy el Matador. Y aquí estamos con toda la actitud del mundo esperando. Viene, 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 viene uno por uno. Viene César y Cegual. Venía Jacobo Güeli. Y aquí estamos con toda la actitud del mundo, papá. El calorcito está perrón. El calorcito está chingón. Y aquí van a dar vuelta. Aquí van a dar vuelta. César y Cegual. César y Cegual es el que va en la punta. César y Cegual. Ahí está nuestro amigo Esteban Chopa. Chopa. Aquí está Jacobo Güeli. Jacobo Güeli. Jacobo Güeli del equipo. Dica, dica, bien. Aquí viene Randy el Matador. Randy, Ardil Blower. Santificado sea tu nombre. Ahí lo tenemos, Santiago Abreo. Con toda la actitud. Y aquí estamos, primazo. Bendito Dios. Estamos en la vuelta, en el retorno. Todavía viene con su chambelán. El 30-30 viene con su chambelán. El 30-30 viene con su chambelán. Aquí viene. El 30-30, papá. Aquí va a dar vuelta. Chéquenlo. El 30-30. Esteban Mellado. Aquí tenemos a nuestro amigo Romero. Ahí tírenlo, ahí tírenlo. Ahí tírenlo. Ahí tenemos el Osito Medida. Ahí tenemos Miguelito Sendales. John Anderson. Esteban Mellado. Estos son los caballones, mi niño. Estos son los peligrosos. Estos son los chingones. Que dieron vuelta, papá. Las carreras son aquí en San Juan Rebozo. Y nos vamos, mi niño. Con toda la actitud. Nos ponemos el casco. Y como dice Chuy Mauricio. Espérate, carnal. Que tu casa está rodeada. Y nos da el permiso. Y nos da el permiso. ¿Quiénes son los que van al frente? ¿Ya vieron? San Juan Rebozo San Juan Rebozo Matamoros Puebla, papá Situación de carrera Todos vamos con control